...de la provincia. Y de aquí cambiamos de tema y hablamos de el trabajo. Como ustedes ya saben, Julián Chávez, nuestro compañero, recorre los distintos barrios de Mendoza y también vamos a repasar qué pasa con el COVID en los distintos barrios, cuál es la situación y cuáles son las caras de esta misma moneda. Sobre la calle, en esta mesa, están viendo muchísimos productos de primera necesidad. Leche en polvo, lo que tenemos hijos, sabemos lo que esto significa. Aceite, prepisa, fideos, lavandina, alcohol, alcohol en gel, productos de limpieza y productos alimenticios. ¿Qué hace esta ayuda acá? Estaba en bolsas, la pusimos para mostrárselas. Vamos a hablar de las dos caras de una misma moneda en un barrio. Los vecinos que, frente a vecinos que tienen COVID, amenazan que se vayan, que le van a prender fuego a la casa, que le van a tirar piedra. Lamentablemente pasa en muchos barrios, pero también pasa esto, la solidaridad. Los vecinos que dicen, necesitas que te hagan las compras, necesitas comida, yo te ayudo. A Gabriela la conocemos del comedor Hornerito, es más, estamos muy cerca del comedor. Bueno, vecinos solidarios, vecinos que entienden y vecinos que no entienden la situación. ¿Cómo estás, Gaby? Buenas noches, Julián, ¿cómo estás? Sí, la verdad que es una triste realidad la que estamos pasando. Hay mucha gente que entiende y mucha gente que no, o personas que no creen lo que estamos pasando. Si no lo pasas en forma directa, por ahí no lo creen. Y la idea es ayudar a las personas que hoy están aisladas, que no pueden trabajar, que no tienen trabajo, a eso. Porque no solo le están haciendo las compras, sino que le están ayudando con comida que a veces no tienen para pagar. Sí, a veces estamos ayudando con lo que es mercadería, o sea, con alimentos de primera necesidad, alcohol, lavandina, cosas de limpieza. ¿Cuántas familias están ayudando acá? Y recordadme el nombre del barrio. Este barrio se llama Portal del Algarrobal, y en este barrio, no sé bien si hay, pero en el barrio que es el que tenemos acá al lado, sí, tenemos aproximadamente entre siete y ocho familias. ¿Le están ayudando todos los días? ¿Alcanzan? No, no alcanza, no alcanza para nada, porque esto se hace en forma voluntaria. ¿Cuando pueden, cuando juntan, ayudan? Cuando se puede, se hace. Aparte, también contención, porque es importante eso, porque no es fácil estar en una casa, una familia de una... Solo aislada. No, no se puede. Así que se hace eso, tratar de contener, de hablar con la gente, tratar de darle un poquito de ánimo, que por ahí te hace falta, no solamente la ayuda económica, sino también la efectiva. Andrea, ¿tu familia, toda tu familia tuvo COVID? Sí, mi mamá, mi hermano y mi papá. Y estuvieron aislados, bueno, como tenían que hacer, ¿no? Sí, sí, ellos estuvieron y bueno... ¿Te ayudó Gaby la gente del comedor? Ella sí, fue la única que se arremó a darle un poco de mercadería y bueno, y algunos primos y otros que estuvieron. Y ahora estás devolviendo, ayudando vos también. Obvio, seguro, acá estamos. Y juntando para la gente que tiene necesidad. Sí, de lo poquito que nos traen y nos donan, eso es lo que nosotros le damos a los demás. Permiso, ¿vieron que es verdad que lo que das vuelve, que todo lo que tiras vuelve, tiras bueno vuelve? Bueno, pues, Cecilia está aislada, su familia, algunos tienen COVID, vos estás aislada. ¿Cuándo te hiciste el hisopado, Cecilia? El martes pasado, todavía lo estoy esperando, pero yo ya estoy bien. Ha sido una simple... Ellos dicen, tenés COVID y no más, y no sabés si todavía no tienen el resultado. Esas son asintomáticas, pero lo importante es que estás haciendo el aislamiento. Sí, 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 ya... ¿Y no salís ni a comprar? No, no, recién ahora me ven porque ya me sentí mejor. Ya no tengo esa falta de aire que tenía, pero gracias a las chicas que... Permanente con sus mensajes, a cada rato, como estoy, que no me levantara, si no me podía ni levantar al baño. Así que... ¿Lo tuviste con muchos síntomas? No, solamente el dolor de cabeza y la falta de aire. ¿Ahora estás bien? Sí, ahora estoy bien, gracias a Dios, estoy bien. Cuéntame, ¿qué significan tus vecinas para vos? Todo, porque a través de la contención... Bueno, no me hace falta mercadería, porque es lo que yo le decía, se le llegara a mercadería a otras personas que le hacen falta. Y yo también le he ayudado con muchas cosas, todo, así que... Pero una mano ayuda a la otra. Pero que estén atentas, que pregunten, que te vengan a ver, que pregunten qué necesitas, es importante. Sí, a cada rato. No te quiero ir a levantar, no te quiero... Que no te levantes, así que no. Te cuidas como si fueras de la familia. Sí, sí, sí. Sí, sí, también tenés vecinos que te han tratado mal o que te han mirado mal por tener... No, gracias a Dios no, a ese extremo no. Pero los niños a cada rato me iban y me limpiaban la pieza con lavandina, me llevaban la comida, así que no me dejan ni levantar. Bueno. Pero ahora, gracias a Dios, ya estoy bien. Chicas, felicitaciones a todas por el trabajo. Dos caras de una misma moneda, ¿eh? En los barrios. La gente que insulta, la gente que amenaza, la gente que le cae mal que los vecinos tengan coronavirus, y la gente que ayuda, que entiende que es el momento para ser solidario, para juntar comida, para preguntarle al otro lo que necesita. Quizás no has hablado con tu vecino antes, pero es el momento que te acerques y decís, bueno, ¿qué necesitás? Te hago las compras, ¿necesitas algo de esto que están viendo? Por suerte tenemos a estos vecinos solidarios en casi todos los barrios. Así como tenemos de nosotros, tenemos de estos chicos, este aplauso es para ustedes. Excelente, excelente. Muy buen trabajo y que sigan así, aplauden los niños. Divín, nos sumamos al aplauso, ¿eh? Para esos vecinos. ¿Por qué las dos caras de la moneda? Porque al principio de la pandemia mostrábamos vecinos que insultaban, que atacaron las casas de las personas que tenían coronavirus cuando era toda una novedad y no era normal. Y también tenemos de estos que dicen, estás aislado, no podés salir, no querés salir para no contagiar a alguien que tenés en tu casa, nosotros vamos y te hacemos la compra. Bueno, ahí está. Yo creo que también igualmente ha sido todo un proceso, ¿no? Sí, obviamente. Lo que hemos ido conociendo y adaptándonos y también actuando en POS. Por eso que ojalá el proceso sea de ser cada vez más conscientes. Más humanos. Más buenos con el otro. Claro, y eso significa que hay que cuidarnos. ¿Hacemos una pausa? Y ya venimos.